¿Qué es la primera plataforma de contratos inteligentes basada en Bitcoin y que utiliza Bitcoin como moneda para el pago de contratos? En esta presentación voy a ir desde conceptos muy globales de lo que son los contratos inteligentes hasta conceptos muy técnicos de cómo Rustock resuelve los diversos problemas que plantean los contratos inteligentes. Espero que se entienda cuando voy a los aspectos más técnicos. Bueno, ya me presentaron, así que no hay mucho más que decir sobre mí. Mi comienzo con la historia de Bitcoin fue a nivel de auditoría de seguridad de Bitcoin, pero después empecé a ser emprendedor y trabajé y cofundé muchas empresas que ahora son exitosas dentro del ecosistema Bitcoin. Bueno, en el 2008 Satoshi Nakamoto revoluciona los pagos peer-to-peer creando Bitcoin y al mismo tiempo implementa esta idea de los contratos inteligentes que en principio muy poca gente sabía de qué se trataba. Simplemente antes de explicar más en profundidad qué es un contrato inteligente voy a dar un ejemplo que seguramente ustedes ya lo tienen en la cabeza que es el uso de multisignature wallets. Una multisignature wallet es una billetera que tiene un control de acceso más complejo que el de un individuo en particular. Permite, por ejemplo, que se requieran varios individuos que aporten su clave privada, su firma para poder acceder a una billetera. Y esto es algo increíblemente poderoso, sobre todo si yo puedo definir estas reglas de acceso a la billetera de una forma mucho más compleja. Por ejemplo, una cosa que se podría hacer que sería muy interesante sería establecer límites de spending, límites de gasto diarios. Y por ejemplo, que si yo quiero gastar más de una determinada cantidad, una suma, se requieran firmas adicionales. Lamentablemente esto Bitcoin no lo puede hacer porque no tiene almacenamiento persistente, no puede recordar que yo gasté hace un minuto una cantidad de dinero. Otra cosa que sería muy interesante poder hacer en Bitcoin es tener una lista de direcciones donde son los pagos habituales que yo realizo y poder tener un white list, poder hacer que estos pagos se realicen con mayor fluidez, sin necesidad de tantas firmas, mientras que otros pagos estén sujetos a escrutinio. Y esto tampoco se puede hacer directamente desde un smart contract porque hay una... Yo no puedo inspeccionar la dirección de destino. Bueno, también por ejemplo requerir autorizaciones especiales para determinados pagos. Y a pesar de que Bitcoin tiene un enorme potencial de smart contract, estas restricciones restringen la mayor parte de los casos de usos que realmente son interesantes y disruptivos en el mundo de los pagos. Entonces, para hacer simplemente un resumen, el sistema de smart contract de Bitcoin no tiene go-to, no tiene recursión, tiene recursos muy limitados para procesar, no tiene memoria persistente, no puede recordar lo que hizo anteriormente, no puede inspeccionar las transacciones para tratar de poner alguna regla sobre cómo gastarlas o cómo no gastarlas, y encima tiene un montón de opcodes que son interesantes que están desactivados. Entonces, ahora que ya tenemos una idea de qué es un smart contract, les voy a explicar básicamente qué es. Básicamente un smart contract es un programa al que se le delegó una suma de dinero y la posibilidad de administrar esta suma de dinero bajo un criterio inmutable. Un smart contract puede recibir mensajes desde el mundo exterior por la propia plataforma, por la propia red peer-to-peer a través de los bloques. Esos mensajes en general van a tener una firma digital para poder acceder a este smart contract, o no, eso lo elige el smart contract. Puede recibir depósitos de dinero y en base a sus propias reglas de procesamiento puede emitir nuevos mensajes. Estos mensajes pueden ir a otros smart contracts que producen otras empresas o otras personas. Y al mismo tiempo puede emitir pagos en forma directa. Y lo que requiere para hacer esto es una memoria persistente y lo que tiene para poder hacer esto es un account, un balance de criptomonedas que podría ser Bitcoin, pero también podrían ser criptomonedas fiat en base a colateralizadas, en base a emitidas dentro de la plataforma. Por lo tanto, un smart contract podría tener también criptodólares o criptoeuros. ¿Cómo se puede implementar un sistema de smart contracts? Bueno, existen básicamente tres formas. Una de ellas es off-chain, que es la que intentó hacer Ripple, que básicamente se basa en una cantidad de oracles, de entes externos, que van a ejecutar el contrato y van a votar sobre cuál es el resultado. Esto tiene muchísimos problemas de seguridad, pero el problema más importante es que cuando uno hace un programa, lo hace para durar. La potencialidad del smart contract es hacer un programa que dure 10 años. Y es muy difícil saber si un conjunto de oracles va a persistir en el tiempo, porque el modelo de negocios puede ir cambiando. Otra propuesta es la original de Nick Sabo, que era construir una máquina que sea tamper-proof, que no se pueda violar y que se ejecuten ciegamente dentro de esta máquina. Obviamente esto también tiene muchos problemas de cómo se construye una máquina tamper-proof. Y después ya particularmente yendo a las formas on-chain, dentro de una cadena de bloques, hay una que requiere una creación criptográfica que se llama Snarks, que es muy interesante, tiene mucho potencial, pero utiliza construcciones criptográficas que todavía son muy nuevas y todavía tienen bastantes problemas. Y la que elegimos nosotros en Roostock, que se llama Deterministic Replicated Execution, básicamente es que cada nodo tiene una máquina virtual que es capaz de correr estos programas y solo aceptar estas transacciones si los programas se corren correctamente. Por ejemplo, en nuestro caso, o otras plataformas similares. Y lo más interesante es que Deterministic Replicated Execution puede emular las otras dos. O sea que una vez que nosotros tenemos una plataforma de smart contracts con este tipo de smart contracts, podemos en el futuro ampliarlo a los otros dos tipos de smart contracts. Bueno, la historia de los smart contracts reales, implementados, funcionando, es bastante corta. La primera implementación fue de Quixcoin, que fue una moneda con un token propio y aplicaciones distribuidas para gaming, que la diseñé yo. Muy poco tiempo después apareció Ethereum, Kodius, Counterparty, y ahora este año estamos lanzando Roostock, que es la primera realmente que utiliza el potencial de Bitcoin. Y la pregunta es, ¿por qué elegimos Bitcoin? ¿Por qué no crear una nueva plataforma, como lo hicieron otras plataformas, con un nuevo token? Primero, porque es la criptomoneda más segura de lejos en consenso y en proof of work. Segundo, porque con la creación de este concepto de sidechains, que voy a explicar más adelante, no hay límite para la extensibilidad de Bitcoin. Realmente, si logramos hacer que esto funcione en forma automática, las posibilidades para Bitcoin van a crecer exponencialmente. Al mismo tiempo, es una de las pocas criptomonedas que tiene usos reales, que no es una mera especulación, y por último, que tiene el network effect más grande. Y tal vez el más importante desde mi punto de vista, es la pasión que tengo por Bitcoin, es la pasión que tiene la comunidad, que siempre tuvo desde el primer día, por cuestionar la realidad y tratar de transformar la realidad de forma disruptiva, y eso para mí es muy valorable. Bueno, así fue como se formó el equipo de Rootstock, en base a esta idea de crear una plataforma de contratos inteligentes basada en Bitcoin, y este es el grupo maravilloso que tenemos, ya lo conocen a Gaby, Diego, y los dos, Adrián y Rubén, que no están presentes acá, pero seguramente nos están siguiendo. Y nos propusimos ciertas metas, que espero haber logrado, básicamente que teníamos que estar basados en Bitcoin, que tenía que ser una red democrática y descentralizada, así como es Bitcoin, que le pudiera aportar a Bitcoin nuevos casos de uso, y que pudiéramos hacer que las instituciones financieras pudiesen desarrollar productos financieros para la inclusión, para la inclusión, sobre todo en Latinoamérica, de tantos millones de personas que no tienen acceso, utilizando, creando estos instrumentos financieros dentro de la blockchain, porque nosotros podemos crear una blockchain donde los costos de las transacciones sean ampliamente más bajos que las transacciones fuera de la blockchain, e inclusive ampliamente más bajos que las transacciones Bitcoin, por la posibilidad que tiene el uso de escalabilidad. Al mismo tiempo, nos interesaba mucho que hubiese incentivos económicos para todos los participantes de la comunidad Bitcoin, sobre todo los miners que queremos que participen haciendo merge mining, que lo voy a explicar más adelante. Y queríamos tratar de subsanar o proponer una visión alternativa de un modelo de gobernabilidad diferente a Bitcoin, que pueda servir de ejemplo, donde todos los participantes de la industria, desde los miners, pasando por los procesadores de pago, los developers, los stakeholders, todos ellos puedan participar y tomar decisiones sobre cuál es el camino a futuro del protocolo. Obviamente queríamos utilizar el token de Bitcoin, queríamos tener bajos costos de transacciones y un volumen alto de procesamiento de transacciones. Por lo menos nos pusimos de piso de que sea más alto que el que tiene PayPal y lo logramos ampliamente. Bueno, esto que les hablé de los incentivos para Bitcoin se da en dos niveles. Primero en incentivos económicos, en la participación en la plataforma Roostock, y al mismo tiempo de participación directa en la gobernabilidad de Roostock. Bueno, obviamente lo más importante son los miners que hacen mining de Roostock en una forma que se llama merge mining. Al mismo tiempo los owners de full nodes de Roostock pueden hacer valer su capacidad para participar en la gobernabilidad. Y todos los stakeholders tienen su lugar en Roostock. Los exchanges pueden crear liquidez entre los Bitcoin que viven en la blockchain Roostock y los Bitcoin que viven en la blockchain Bitcoin para permitir que este encambio, esta paridad de uno a uno sea mucho más fluida. Y obviamente Roostock Labs, que es la empresa que está detrás del desarrollo de la plataforma abierta. Eso es algo importante que no dije, que es una plataforma abierta, open source y libre de patentes. Bueno, elegí algunos de los conceptos de la tecnología de Roostock porque sería muy difícil hablar de todos ellos. Básicamente el primero es cómo está implementado la virtual machine de smart contracts. El segundo es cómo es este proceso que se llama sidechain por el cual uno puede transferir Bitcoins de la blockchain de Bitcoins a la blockchain de Roostock y manteniendo la paridad de valor. La posibilidad de hacer merge mining, que es la posibilidad de que los miners de Bitcoin sin ningún costo adicional puedan utilizar su capacidad de mining para asegurar la red Roostock. Incluimos también una federación que es un conjunto de participantes con alto renombre y altas cualidades de seguridad como por ejemplo algunas web wallets o exchanges para formar una federación que va a proveer checkpoints a la red para dar un nivel de seguridad mayor. Y también les voy a hablar de la red Roostock que es especialmente interesante por la capacidad de procesar grandes volúmenes de transacciones y tener una latencia muy baja. Bueno, la virtual machine de Roostock es una virtual machine que a nivel de opcodes es compatible con la virtual machine de Therum. O sea, nosotros soportamos los opcodes de la virtual machine de Therum y eso nos da la posibilidad de que todas las aplicaciones que están siendo desarrolladas para Therum corran directamente y sin modificación sobre nuestra plataforma. Para nosotros también era importante tomar todo lo realizado por la comunidad y todas las empresas que en este momento tal vez no encuentran en Therum la seguridad de la blockchain que puedan al mismo tiempo utilizar sus codebase y directamente implementarlo sobre Roostock. En el primer release tenemos una virtual machine interpretada y para el segundo release que estamos muy fuertemente preparando tenemos un retarget de los opcodes de Therum sobre un bytecode similar a Java o sea, hacemos una recompilación de los opcodes y con esto podemos hacer un montón de tecnologías para acelerar el procesamiento y bajar los costos que se llaman just-in-time compiling y unas medidas de seguridad que las voy a pasar por alto por una cuestión de tiempo para asegurar que estas transacciones se ejecuten en un entorno isolated. Y otra de las cosas importantes que tenemos para poder tener esta compatibilidad con Therum es que tenemos un layer de compatibilidad que es el Web3 Compatible Interface. Básicamente, Therum lo que define es un layer para que las aplicaciones puedan desarrollarse sobre esa plataforma y nosotros estamos brindando el mismo layer de compatibilidad. Por lo tanto, podemos hacer los contratos en Roostock con Solidity, con Serpent, que son los dos compiladores que existen ahora para Therum y en el futuro cercano también directamente con Java y eso va a dar un mayor nivel de interoperabilidad con los códigos que ya están escritos. Bueno, ¿qué es esto del two-way peg? El two-way peg es un sistema por el cual existe funcionalidad en ambas blockchains de tal forma de poder bloquear bitcoins en un blockchain y liberarlos en otro blockchain. Básicamente, la red Roostock la blockchain Roostock posee 21 millones de bitcoins que están bloqueados y esos bitcoins solo son desbloqueados cuando en la red Bitcoin se bloquean. Y algo increíblemente interesante que tiene la red Bitcoin y el Proof of Work especialmente es la posibilidad de crear lo que se llama SPB Proofs, o sea, pruebas cortas de que una transacción está dentro de la blockchain. Esas mismas pruebas son las que se transfieren, son pruebas de muy corto tamaño, se transfieren a la otra blockchain y permiten liberar los fondos. Y esto se puede hacer en ambos sentidos. Este no es un proceso inmediato porque requiere esperar una cantidad de GHz de confirmación, aproximadamente 10 horas de confirmación, pero es un proceso que no interviene en ningún humano, es un proceso automático. Lamentablemente, los opcodes que se necesitan del lado de Bitcoin todavía no han sido implementados, para esto se requiere un hard fork, pero hay otra compañía que es Blockstream que está trabajando ya en esta implementación, ya tiene una implementación propuesta y nosotros estamos colaborando con el BIP para que esto se pueda hacer pronto. Bueno, este simplemente es un ejemplo de cómo ocurre el proceso. Existe una transacción dentro de la blockchain Bitcoin que envía el dinero a un script especial de bloqueo y cuando pasan una cantidad de GHz de confirmación, se envía un mensaje a un contrato especial que vive dentro de la blockchain de Rootstock y este contrato interpreta el SPV proof y después de esperar una cantidad de bloques adicionales que se llaman contention o reorganization period, donde se espera de que no haya una reorganización, se libera esa misma cantidad en Roots. Yo no hablé mucho de qué es este bridge contract, pero el bridge contract básicamente es un SPV node así como BitcoinJ o como la... Es un nodo de Bitcoin en modo SPV implementado como un contrato de Rootstock. Hasta que esté esta implementación de DualPEG de las que le estoy hablando, como todavía no está hecho este hard fork, lo que estamos utilizando es una federación que esta federación va a estar ejecutada por una cantidad como les dije de participantes con alto renombre y con altos niveles de seguridad que corren unos nodos especiales y estos nodos especiales escuchan las transacciones, escuchan los mensajes que produce el contrato bridge y son capaces en forma automática de liberar fondos que permanecieron en custodia, ya no están bloqueados por protocolos sino que están en custodia en una multisignature que tienen una cantidad de nodos federados y cuando reciben el mensaje de liberación automáticamente los liberan. Bueno, esto es simplemente el esquema de cómo trabaja la federación a liberar los bitcoins. Básicamente, cuando se produce un evento en la red Rootstock de transferencia de fondos de nuevo a la red bitcoin, los nodos que escuchan las dos blockchains son capaces de detectar estos eventos, negocian, los nodos federados negocian entre ellos la constitución de una multisignature transaction y esa multisignature transaction va a pagar al usuario correcto dentro de la blockchain bitcoin los fondos liberados. O sea, hay una negociación de una transacción parcial hasta que esa transacción es firmada por todos los federados y una vez que es firmada por todos los federados o por la mayoría de los federados en realidad se libera en la red bitcoin. y el mismo proceso el proceso inverso es automático porque existe el bridge contract. Bueno, ¿qué es el merge mining? El merge mining es la posibilidad de, utilizando el mismo poder de cómputo de bitcoin de minar dos blockchains al mismo tiempo de asegurar dos blockchains al mismo tiempo y básicamente esto se logra haciendo una referencia dentro de la coinbase de bitcoin de un hash de una blockchain de un bloque que no pertenece a bitcoin sino que pertenece a otra blockchain y lo que se hace es, se mina a una dificultad menor muy parecida a la que en este momento los miners minan sus shares que es una dificultad menor que la dificultad del bloque y estos mismos shares sirven como prueba de proof of work para la red rootstock y lo que nos permite esto, por ejemplo, lo que hace rootstock es tenemos un tiempo de procesamiento de 10 segundos o sea, somos capaces de producir un bloque cada 10 segundos y hacerlo de esto en forma ordenada sin orphans o con una tasa muy baja de orphans no tenemos una pérdida de eficiencia del mining de bitcoin y eso es algo muy importante el miner puede decidir no perder o sea, no tener pérdida de eficiencia en su mining en su operación de mining bitcoin mientras está al mismo tiempo ganando fees por el minado de transacciones rootstock y bueno ahí hay un sistema por el cual automáticamente los headers del merge mining entran al contrato de puente al bridge contract esto más técnico lo voy a saltear bueno esta es una operación nosotros otra cosa que nos importa es que los miners puedan en forma rápida empezar a hacer merge mining de rootstock ya estamos en contacto con la mayor parte de los mining de pool esperamos que cuando salga rootstock ya estemos en un nivel muy alto de merge mining para asegurar la red un nivel posiblemente no visto anteriormente para otra blockchain y básicamente esta es la estructura por la cual funciona el software de pool server está conectado con un plugin que es el plugin de rootstock y ese plugin se relaciona a su vez con el demon el cliente de la red rootstock que se encarga de coordinar el envío de los headers que tienen que ser incluidos en el coinbase de un bloque bitcoin bueno les hablé de que la federación no solo va a administrar el PEG sino que queremos darle otra tarea que nos parece altamente importante sobre todo en los principios de cualquier blockchain por la variabilidad que puede haber en el mining que es la posibilidad de generar checkpoints sobre todo esto tiene mucho que ver con las aplicaciones financieras donde nosotros queremos que los bancos participen y si participan en la federación y generan propios checkpoints también aportan seguridad a la red y básicamente los federados producen mensajes que son broadcasteados por la red que tienen que ver con cuál es la visión que los federados tienen de la blockchain y cuál es la best chain que los federados están viendo en ese momento de la blockchain y con esta información los nodos individuales pueden saber si hay un civil attack si la red está dividida si hay cualquier problema en la red y lo que hacen es automáticamente detienen el procesamiento hasta poder tener una respuesta conclusiva de si están bajo un ataque o no nosotros obviamente esperamos que no haya ningún ataque pero esto es una medida de seguridad adicional que nos parece muy importante después las propiedades particulares de la red Rustalk es que tiene podemos tener unos muy bajos fees y un alto volumen de transacciones por ejemplo estamos pensando tenemos el límite en realidad es mucho más alto pero simplemente para tener un límite y no exponernos a otros ataques estamos pensando en lanzar la red con 300 transacciones por segundo como límite con bloques de 10 segundos de intervalo de intervalo de bloques promedio y para esto tenemos una cantidad de tecnologías que yo vengo desarrollando ya por varios años que tienen que ver con cómo optimizar y cómo reducir la latencia de los bloques algunas son ya conocidas una de ellas por ejemplo es el hecho de que los miners se toman un tiempo para minar sobre bloques aún cuando no hayan llegado a las transacciones los bloques son enviados en dos etapas primero hay un broadcast del header a muy alta velocidad y a muy baja latencia por el cual todos los miners pueden estar al tanto de cuál es el estado e inmediatamente después vienen las transacciones por ejemplo tenemos optimizaciones de ruteo de tal forma de que los headers pueden llegar a los miners lo más alto posible lo más rápido posible en el caso de bitcoin esto es un problema muy importante en este momento bitcoin se basa la baja latencia en la existencia de una red independiente y centralizada que es el backbone de fast propagation de Blumat y que en este momento la cantidad de digamos el dinero que está en juego por el uso de este backbone es demasiado demasiado importante nosotros lo que hacemos es embeber el backbone de ruteo de alta velocidad dentro de la propia red de peer to peer y utilizamos dos protocolos uno que lo creé yo y el otro que lo crearon otras dos personas se llaman DECOR y GHOST que son protocolos que permiten generar la convergencia de la blockchain en estos tiempos de procesamiento muy cortos de 10 segundos si uno toma la red Bitcoin y trata de reducir el tamaño del bloque por debajo de los 25 30 segundos empieza a tener un montón de problemas de bloques huérfanos y estas dos tecnologías permiten la convergencia muy rápida en este tipo de blockchains esta es una explicación básicamente de las dos tecnologías estas que les estoy hablando que son GHOST y DECOR GHOST lo que hace primero la idea básica es que los siblings o también llamados los uncles o sea aquellos bloques huérfanos que no son parte de la best change colaboran igual a aportarle a la best change dificultad en el caso de GHOST aquellos bloques competitivos que no pudieron pertenecer a la best change son incluidos como referencia y aportan una unidad más en el cálculo del peso de una best branch cuando es comparada con otra best branch y en el caso de DECOR todos los siblings todos los hermanos aquellos bloques que minaron el mismo bloque van a hacer una repartición del reward no es que hay uno de ellos que se lleva el reward sino que hay unas reglas embebidas en el protocolo que determinan cómo se debe repartir los reward en el caso de que haya competencia y que se hayan producido bloques competitivos y una de las cualidades muy interesantes de esta posibilidad es que hay un problema en Bitcoin que se llama selfish mining y esta tecnología elimina el problema de selfish mining y lleva de nuevo el límite de la seguridad de una blockchain del 30% que es el actual debido a selfish mining a un 51% que era el original que Satoshi pensó bueno esto es lo que hicimos hasta ahora y tenemos ideas increíbles para hacer más adelante que estamos ya cocinándolas para escalabilidad utilizamos una técnica que se llama probabilistic verification y fraud proof por el cual los nodos no necesitan almacenar el 100% de la blockchain sino que pueden almacenar solo una parte de la blockchain y aún así se puede asegurar que la blockchain está contenida en la red y hay suficiente redundancia y al mismo tiempo los bloques los nodos aún cuando no conservan el 100% de la blockchain pueden saber si la best chain en la que ellos están es una best chain que tiene un bloque inválido por esta posibilidad que se llaman fraud proof donde los bloques inválidos se propagan muy rápidamente por la red aquellos que detectan bloques inválidos pueden avisarle a todos los demás nodos que esto no se debe minar sobre estas no se deben tomar confirmaciones sobre estas branches tenemos la posibilidad de agregar nuevas sistemas de firma digital que eso nos parece muy importante para tener lo que se llama algorithm agility o sea la posibilidad de switchar otros algoritmos de firma digital en el caso de que haya algún problema con los existentes y también tenemos la posibilidad de hacer proof of stake que los participantes aquellos que tienen roots puedan votar en el modelo de gubernabilidad utilizando una segunda clave sin tener que utilizar la misma clave que utilizan para gastar el dinero tener una segunda clave que les permite hacer voto con su dinero que esto es algo muy importante porque uno de los más importantes problemas de hacer proof of stake con bitcoin es que los niveles de seguridad de las claves para votación y para almacenamiento de dinero son muy diferentes por lo tanto no conviene utilizar una clave de control del dinero para votar por ese dinero bueno estas tengo tiempo como vamos bien bueno simplemente acá traigo una comparación entre las tres más importantes creo yo implementaciones de smart contracts obviamente rootstock es la mejor en todas las en todos los ítems algunos de estos ya hablé bueno la confirmación de tiempo que en el caso de counterparty está limitada a los tiempos de bitcoin la seguridad la protección de denial of service que en el caso de counterparty es muy mala porque dado que los miners de bitcoin no tienen ninguna noción ningún conocimiento de que están minando transacciones counterparty no pueden aplicar ninguna restricción y por lo tanto es muy fácil atacar a la implementación de counterparty con un denial of service que bloquea completamente los nodos y no hay solución para esto el otro elemento interesante por ejemplo la integración con hardware wallets nosotros permitimos la integración directa con hardware wallets para que manejen cualquier crypto asset que está creado sobre rootstock y obviamente otras plataformas no lo permiten lo que yo ya hablé el soporte para web 3 y obviamente que es lo más importante para mí es el uso nativo de bitcoin o digamos el bitcoin viviendo en la red rootstock que a mí me parece importantísimo para potenciar el uso de la plataforma bueno y ahora tal vez hablé mucho muy técnico y quería contarles bueno qué cosas se pueden hacer en rootstock cuáles son las aplicaciones que ya podemos lanzar en rootstock y donde ya hay empresas trabajando en estas aplicaciones una de las aplicaciones que forma directa es la posibilidad de la inclusión financiera por este hecho que yo les comenté de que las transacciones son muy bajas se pueden hacer plataformas hay una empresa que está desarrollando una plataforma de micro préstamos que esto me parece interesantísimo el concepto de micropayment channels que es un concepto que a bitcoin lo trajo la Lightning Network en el caso de una plataforma de smart contract se puede desarrollar en menos de 40 líneas imagínense en el caso de bitcoin que hace un año y medio que están tratando de desarrollar la Lightning Network cuando en el caso de rootstock uno puede hacer micropayment channels y off-chain transactions en menos de 40 líneas de código desde el momento este obviamente puedo crear nuevos assets puedo crear nuevas monedas puedo crear deuda y una vez que creo todas estas monedas deuda shares acciones de empresas otros instrumentos financieros automáticamente la billetera de rootstock las puede administrar aunque las haya creado una tercera persona yo puedo importar ese contrato y automáticamente manejar de forma integrada cualquier cryptoasset generado en la red y una vez que están todos estos assets generados puedo por ejemplo crear un peer-to-peer distributed exchange la posibilidad de intercambiar estos assets sin ninguna tercera parte en forma segura y hay muchos otros ejemplos que podría bueno ustedes los pueden leer pero la posibilidad por ejemplo obviamente de tener un registry seguro a tener un namecoin directamente implementado acá o tener identidades registradas un sistema de reputación todo eso se puede hacer crowdfunding voting que ya lo nombraron prediction markets hay muchísimo interés por hacer prediction markets y en particular a mí me interesa mucho la posibilidad de hacer fair internet gaming y gambling en forma 100% peer-to-peer que eso es un tema que a mí siempre me interesó la posibilidad de eliminar completamente los intermediarios y hacer plataformas de juego que trabajen íntegramente peer-to-peer bueno esta fue la presentación en resumen en nuestro trabajo en Rustalk en realidad es un trabajo ya de casi cuatro años de trabajar en smart contracts y relacionados con bitcoin queremos hacer una plataforma que permita tanto las soluciones disruptivas como incorporar a los bancos a esta blockchain y tener la posibilidad de que los bancos sigan su regulación queremos que participe todo el ecosistema de bitcoin y los mineros especialmente queremos traer a la comunidad de Ethereum a que pruebe sus soluciones sobre Rustalk y estamos uno de los esfuerzos que nosotros estamos haciendo es el desarrollo en conjunto con empresas externas de casos de uso reales no queremos que esto sea una plataforma voladora digamos sino queremos que realmente dé soluciones a problemas reales y en eso estamos trabajando íntegramente y si alguno de ustedes tiene conexiones o ideas para llevar esto a la realidad siempre estamos dispuestos a trabajar en colaboración con otras empresas para hacer esto realidad bueno el paper está disponible en nuestro sitio y bueno eso es todo espero haber sido claro gracias a todos aplausos muchas gracias Sergio la realidad la verdad es que aunque les parezca bueno si vino alguien para algunos que no conocen bueno vino alguien a presentar simplemente una nueva tecnología tiene mucho impacto es la primera que se presenta y hay mucha expectativa en general respecto a esta y estamos orgullosos de que suceda acá en Latinoamérica o sea y esto es lo que queremos generar queremos generar este Sergio pero hay otros Sergios todos pueden estar siendo disruptivos y llamar la atención mundial digamos con lo que están haciendo así que nada los motivo a eso y vamos a las preguntas te entendí que para acá Andrés te entendí que para poder terminar de implementar esto se requiere hacer un hard fork en el código de Bitcoin en particular dado lo último que ha costado hacer un hard fork para todo lo que es aumentar el tamaño del bloque ¿cómo ves tú que esto es posible o no es posible? ¿hay voluntad política dentro de la comunidad de Bitcoin como para hacer este completamente no hay ninguna oposición nadie quiere ni puede oponerse al desarrollo de las sites en Bitcoin no hay ninguna razón no hay ninguna razón así que yo lo hablé con los core developers no hay uno solo core developer que esté en contra porque básicamente le aporta valor a Bitcoin y si se hace bien y se hace controladamente no está en juego la descentralización de la plataforma por incluir estos opcodes no sé cuándo va a llegar en la agenda no sé cuándo va a caer pero el día que caiga se va a desarrollar no va a haber impedimento no va a haber debate hola gracias ¿cómo es que los criterios para determinar cuáles fueron los resultados de un contrato pueden depender de un algoritmo completamente y no de criterios bueno de evaluadores al final humanos que también pueden ser si tú le agregas un nodo con bueno con las falencias que tenemos que tenemos los humanos pues ya no nada más va a ser electricidad sino que lo podrían bueno en el caso de Rustalk la implementación es determinista no hay posibilidad el contrato el programa no tiene la posibilidad de conectarse a un sitio en internet y tomar información el programa vive en un confinamiento por el cual cualquier mensaje viene del mundo exterior en forma de un mensaje digamos dentro de una transacción y en el caso donde hay que consultar a elementos del mundo exterior se usan oracles particulares por ejemplo si yo necesito en un contrato saber cuál es el precio actual del bitcoin en relación al dólar entonces yo lo que puedo hacer es que muchas personas creen contratos de lo que llaman feeders que aportan información del mundo exterior y después mi contrato se conecta con todos estos contractos pide la cotización del dólar hace un promedio elimina los outliers se elimina aquellas informaciones que parecen ser erróneas toma un promedio y utiliza ese valor entonces la posibilidad de hacer una disrupción de estos feeders es muy baja aquí hola Sergio ¿cuál es tu opinión del debate del block size que ha consumido el mundo bitcoin? una de las principales cuestiones que voy a tratar mañana es el tema del block size porque me parece que a pesar de que no es lo que está pasando en este momento en el core development yo mañana tengo otra conferencia pero me parece que sigue siendo un tema que está en la cabeza de las personas en las industrias y cada vez escuchamos más que los miners están a favor del cambio del block size así que voy a hablar de eso mañana si me pongo a hablar ahora podría estar horas pero mañana le voy a dedicar un tiempo especialmente para eso perfecto un aplauso grande para Sergio le agradecemos la presencia gracias